saludo mi gente ya estamos ya estamos aquí realizando la pesca de plecos tomo lo vamos a hacer hoy mismo aquí a la parrilla en el río aquí ya estamos pelando los plátanos miren ahí se están pelando los plátanos ya activo más adelante vamos a encender el fogón y ustedes irán viendo el proceso de cómo se hacen estos plecos tomo a la parrilla ya encendimos la parrilla mi gente bueno el fogón ya encendimos el fogón aquí estamos preparando ya los plecos tomo mi gente mirenlo ahí cómo están enseñar enseñar y otra otra química y la química hay la química que le echamos que tú dijiste que secreta hay una química secreta la gente para que no la coquen claro bueno mi gente miren eso está ya ustedes saben miren lo que hicimos aquí hicimos el fogón aquí y le echamos agua todo esto porque tenemos que escudar el medio ambiente echamos agua a la orilla ahorita cuando terminemos le vamos a vamos a pagar todo eso vamos a dejar todos los reyes ya ustedes saben poniendo los plecos tomo a la parrilla mi gente pero aquí aquí estamos a la parrilla mi gente vamos a poner todo de una misma lo que no cabe son muchos estamos mi gente aquí estamos activo activo el pecador con la boca pecador con la boca haciendo parrilla de fresco tomo mi gente en el mismo río señores miren la naturaleza y miren el río activo activo activo